En el marco del Festival Kino 2013, los pasillos del bello Palacio Municipal de Magdalena de Kino se llenaron de arte con tres exposiciones de distintas técnicas. La mirada diferente del nogalense Oscar Monroy Ávila, imágenes fotográficas recientes, pero de un tema que ha venido trabajando a lo largo de 35 años. Otra de las exposiciones, también de fotografías, seis imágenes de las misiones jesuitas de Arizona, Calabazas, instituida en 1756, Tumacacori y Guevabi, fundadas en 1691. También podemos observar la exposición de pinturas Kino de Siempre, de José Cirilo Ríos Ramos. Las obras muestran diferentes facetas de lo que fue la vida del padre Eusebio Francisco Kino, así como su encuentro y relación con los indígenas de la región. Estas exposiciones pueden disfrutarse desde el 15 hasta el 19 de mayo en el Palacio Municipal de Magdalena, en horario de 8 a 18 horas. En punto de las 20.30 horas, se realizó el evento oficial de inauguración del Festival Kino 2013, siendo la encargada la licenciada Poli Coronel Gándara, directora del Instituto Sonorense de Cultura. Estar en este lugar tan simbólico para la historia de Sonora, en representación del gobernador del Estado, Guillermo Padrés, en este festival, pues sean todos bienvenidos, que aquí Magdalena, pueblo mágico, también es mágico en sus habitantes y también es un receptor de alegrías que vamos a compartir. La banda de música del Estado de Sonora se presentó en el atrio del Templo Santa María Magdalena, bajo la batuta del director Luis Gerardo Trejo, deleitando a todos los asistentes con piezas musicales de diversos géneros y baladas, interpretadas por el tenor Adrián Lozano. ¡Gracias! ¡Gracias! La tradicional y esperada animación callejera, que en esta ocasión corrió a cargo del grupo Urban Dance, bajo la dirección de Luisa Páez, nos anunció el cierre de los eventos del primer día en el Festival Kino en su edición 16. El programa de actividades puede consultarse en www.isc.gov.mx Síguenos en Twitter y Facebook como ISC Sonora. ¡Gracias!